¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos nuevamente al Play Mario Razzet! ¡Espera! ¡Oh! ¡En el último episodio! Llegamos a Terraflora Y estamos dentro de un árbol Había Sideways que quería hacer y parece que no las podía hacer Y digo, bueno, paremos aquí Y eso hicimos Paramos y toca avanzar Oh, monedita Mapa... Sí, aquí hay una Sideways Realmente ahora solo puedo avanzar, no podía ser las que están más elevadas parece ser No, no, sí... Sigue sin gustar Ah, sí, me acuerdo Y también desencredita un nuevo poder Que tenía que mejorar el poder de Vipo No sé... Llega un punto en el que... Eso lo he mencionado... Ups... Varias veces... El... La exploración se me hace un tanto... ...incómoda Subo a la mitad del tronco de árbol y me doy cuenta de que no recuerdo para qué Lo típico Porque es en plan... El mapa no ayuda Este mapa es bastante inútil ¿Qué? Aquí no hay nada más que lo que... El... La derecha Te voy a hacer cambiar de la derecha Y el mínimo mapa totalmente useless ¡Vámonos! 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 Fue este álbum durante su fase punk-pop tras una tormentosa relación con el fantasma. Tonterías que se cuentan de los famosos. Es increíble que la dejara en los premios musicales galácticos, Por Mensaje. Mientras recogía un premio ¡nunca se lo perdonaré! ¡Hasta pounds! Esta, está en una celebración. ¡Eso es raro! Cuerpo de combate. Sobreviva... ...Sobrevive ocho tum... Oh, wow, wow, wow. Una vez si lo haces, ¿qué haces vosotros aquí? ¿Qué haces vosotros aquí? No vale. ¡Ya ha ha... ...meh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hemos ganado! ¡Oh, sí! ¡Hemos ganado! 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 Goomba, se hace un poco lejos para... ¡Ooooh, yeah! Ahí hay algo que yo quiero. Sí, sí. Tú ahorita todo lo que quieras, Goomba. Ahora voy, no te preocupes. ¿Quieres hablar conmigo? Vamos a tener una charla que... ¡Ya! O sea... Tan solo sigan el ruido del Goomba. ¡Ey, Goomba! ¡Ay, Goomba! Derrota a los Lobos Solitarios. ¡Hay tres! Ahí hay uno... ¡Vamos! 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 ¡Esto no es alimismo! ¡Los miembros! ¡No! ¡No! ¡Pum! Coquete, estamos a tope. Facilito. En comparación a la otra película de terror. ¿Hemos subido de nivel, en serio? Me dan muchísimos trozos estrella y muy poco dinero. ¿Cómo voy a comprar mis... ¡Spaumea la habilidad de Peach si no me dan dinero? ¡Madre! ¿Cómo voy a chesearme el juego si no me dan los recursos para chesearme? ¿Cómo lo haremos? Lo haremos a toda rosca. Vale, ya vuelvo a no ser por donde tengo que ir. Porque mi sentido de la orientación es una cacota. Ahí es donde estaba la película de terror. Y voy a seguir llamando así. Voy a seguir llamando película de terror porque eso es lo que ha sido. Vale, por la escalera esta. ¿Veis lo que he dicho de mi sentido de la orientación? ¿Veis lo que he dicho de mi sentido de la orientación? ¿Y por qué me frustra un poco que la exploración sea tan... ...como es? Me desoriento muy fácilmente y este juego no ayuda. Y hace que me sienta mal conmigo mismo. ¡Hacia lo alto! ¡Ahí, por qué me... ¡Oh, sí! ¡Hey! ¡Yep! ¡Viva libre para los goodies! ¡Toma! ¡Lodo en el Árbol Floreterno! ¡Derrótalos a todos! ¡Veo el que nos arrastra hacia él! ¡Veo fantasmones! ¡Oh! Los maglodos os van a tener ocupados un rato, la verdad. Sus habilidades bloquean técnicas, poderes de spark e incluso ataques. Además, tiene un efecto de lodo venenoso que hará que recibáis daño al comienzo de cada turno. Esto es una mapa para Luigi. ¡Ey, ey, ey! ¡Mira que motivo se va! Pero este es de vuestra parte. Al menos lo estaré después de la batalla. Si ganáis, vaya. Si no, lo dudo. Esto es una mapa para Luigi, la verdad. Viendo el panorama... No veo por qué no empezar a snipear sin más. En plan... ¡Cámbiate por Luigi primero! ¡Vamos a ver a qué son débiles estos pavos también! ¡No voy a hacer la meta! ¡Vamos a probar! ¡Pringozador... 800 de daño... ¡Debil a viento! Mi amigo Vale Hagamos esto entonces Vamos a hacer algo diferente Hoy, ¿vale? Para que no digáis Que soy un one trick pony Auzer, pide un armachachi No tienes armachachi, eso es igual, ¿vale? Sparks Luigi, quiero Que tengas El disparo de viento Este es el dash de viento ¿Quién tiene el disparo de viento? Voy a llorar Ahí, perfecto Vale Esto te lo puedes quedar, me da un poco igual Pitch, el veneno no nos va a servir hoy Quédatelo Te da resistencia a veneno Wowser Pilla el bait Y el agrupador ¿Por qué no? Vale Vale Este es el plan Wowser les va a reventar la cobertura Y Lucha los va a matar ¿Veis a ese de ahí? Oh, wow Tiene más HP lo que esperaba Es hora de llamar a mi amigo El viento Mi amigo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 No los mata por eso Eso me asusta ¡Ah! 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 No llega este bowser ¡Ah! Vale ¡Date la vuelta! Invoca esto ahí Para mantenerlos distraídos ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Están demasiado lejos! ¡Pero! ¡Pausa rascopeta cheta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué pasa? ¿Puedo acercarme más? ¿Puedo acercarme más si daros a los dos? Ahora sí. ¡Pum! ¡Y ahora me hago invisible! ¡Os matará el siguiente turno! ¡Pum! ¡Muchas! ¡Overwatch! ¡Pum! ¡Pum! ¡Aquí! LOL LOL Overwatch 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 Me va a disparar A Bowser No huya Que pierde de daño hacen por esto Hacen muy poco de daño ¿Qué? Hacen muy poco de daño ¡Papá! ¡Sí! ¡Papá! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lo que había hecho! ¡Vamos, arriba! Vale, a Luigi no le han hecho nada grave, eh. ¡Apá! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no me hayan hecho con esto! ¿Que no me hagas? I-U-A-U... ¡Parte! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Pero que es lo que tú te has hecho con un mago, y no te he hecho un mago! ¡Eeeeh! ¡Que no llego! ¡Va faltando poco! ¡Para espiñarme! ¡Vamos! Esto va a dole. ¡Auu! Dolor... ¡Muerte! ¡Level up! ¡Rabbi Luigi dándole todo! ¿Tiene algún punto de vista? No, no. No, no, no. ¿No? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Bingo! ¡No! 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 Me acaban de hacer un Spark! ¡Esto es el final! Sigo diciendo que no hay motivo para que haya cuatro botones para llevar a cuatro menús diferentes. Vale, ¿qué me ha dicho? ¡Lanza tres sondas de... ¡Oh! ¡Aoe de agua! Ataque de Área de Agua y Water, mi amigo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Suscríbete al nivel 4! ¡No hay que escogerlo! ¡Pues no lo sabe! ¡Suscríbete al nivel 4! ¡No! ¡Esto es el deseo de usar! ¡Está bien! Tengo... Tengo un montón de esparce a nivel 5. Vale, Draven, Bowser. Voy a quitarte el que tus mecha-koopas se hagan daño de fuego porque no me está gustando. Hacen muy poco daño los mecha-koopas, ¿eh? Los mecha-koopas hacen muy, muy poco daño. ¡No! 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 ¡Pitch tiene 3 puntos sin gastar! Creo que era que le quite algo porque quería el de Sparks, seguramente. Con lo que te quitaré un poco de vida. Y cogeremos el de los Sparks. ¡Luigi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mariooo! ¡No tengo ni idea de qué voy a hacer contigo, la verdad! ¡No te estoy usando nunca porque no me gusta nada! ¡Tú muy obses! ¡Toma más HP! No, vale, pues este, no, pues nada, pues nada, quédate así, ¿qué? Estoy igual, no sé gastar contigo, Rabbid Luigi, a darlo todo No puedo gastar, no tengo nada que gastar ese punto, me pidan varios puntos, mire Y Estela, ya hago lo que quiera gastar el punto Le quité rango para darle esto, creo Y ahora que soy de universo, puedo volver a dar Vale, ehm, acabamos el desvío, no vayamos en esta dirección Ahí está Bea, de hecho, con sus parques Ah, monedas verdes están ahí Junto contigo Vamos a ver Bueno、 tenemos, para que, por favor, lo que son de nuevo Bueno Vamos a ver Tenemos un gran video ¿Dónde estamos? ¿Dónde están? No hay nada. Lo siento. No hay nada. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué pasa? No hay nada. No hay nada. ¡Los guerreros de mario! ¡Totototó! ¡No! ¡Ya está! ¡No! 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 ¡Enco! ¡No! ¿Están a masticar? ¡El agua, amigo! ¡No! ¡No! ¡No se ha caído! ¡Espera a que se caíse! ¡No! ¡No! ¿Está bien? ¿No tengo que hacer falta? No quiero hacer falta, porque ahora he usado la plataforma. No quiero hacer falta, porque lo he usado aquí. No quiero hacer falta aquí, porque voy a usar la plataforma. ¿Casa Plus? Valee. Es algo así. ¡Ah! Ah! ¡No! Ah! Ah! ¿Vale? Creo que empieza a no gustarme el agua. Al tirarlo le ha quitado el aturdimiento. ¡Largo! ¡No! No! ¡No! Puedes romper! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, madre! Espero que lo estéis disfrutando y hasta la próxima.